El pequeño Benton Stevens se hizo viral luego de que se pusiera a vender chocolate caliente afuera de su casa. Pero lo curioso, fue que no quería el dinero para un videojuego o algo para él, sino para ayudar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a construir el muro en la frontera con México. Benton, de 7 años de edad, les rogó a sus padres que lo dejaran hacer esta actividad, por lo que decidieron apoyarlo. Pero una mesa con fancartas de los colores de la bandera de su país y chocolate caliente, es lo que está afuera de la casa de esta familia que vive en Austin, Texas. Conoce las fotografías nominadas al World Press Photo 2019 por 2 dólares, aproximadamente 40 pesos mexicanos. Las personas que acudan, pueden obtener una taza de chocolate caliente y por 50 centavos de dólar. Unos 10 pesos, pueden pedirlo con malvaviscos. Una reportera le preguntó al niño que qué estaba haciendo, a lo que contestó, estoy haciendo chocolate caliente para ayudar a Trump a que haga el muro. El caso se hizo viral por lo particular de su motivación y rápidamente en redes sociales las personas lo apodaron, el pequeño Hitler. Hasta el momento Benton, ha reunido cerca de 9.000 de dólares, 180.000 pesos mexicanos para ayudar a Trump a construir el muro fronterizo.